Se presume que Ana Patricia Gámez podría estar ganando un sueldo que ronda en los 150 mil dólares al mes en Enamorándonos y que por eso ella aceptó nuevamente regresar al programa, a pesar de que hace nueve meses renunció, dando paso a Karina Banda como suplente. La decisión de Ana Patricia de regresar como conductora de Enamorándonos junto al chileno Rafael Araneda no tiene nada. ¡Contentos a muchos seguidores del reality! Pues apenas ella apareció de nuevo en la pantalla, las burlas y los ataques le empezaron a llover como nunca. Ella le quitó el trabajo a una compañera, ahora se hace la que está con sus hijos, que se vaya a su casa. Los televidentes estamos muy dolidos por lo que hizo y el canal también permitió que mintiera. No era la manera de regresar. Fuera Ana Patricia Gámez, regresa a tu casa a cuidar a tus plebes y a tu marido. No te queremos de regreso. Karina Banda, te extrañamos. Ojalá y producción mires tus mensajes. El público tiene razón de opinión también. Que no, que no, Ana Patricia. Fuera Ana Patricia. Es injusto venir y quitarle la oportunidad a otra persona por el simple hecho de que se arrepintió. Le deberían dar la oportunidad, pero en otra cosa. Fueron solo algunos de los comentarios de varios internautas, quienes sin pelos en la lengua le expresaron su molestia a Gámez, diciéndole incluso que se fuera del show y que volviera Karina. Pues para muchos esto que le hicieron a la esposa de Carlos Ponce fue una absoluta falta de respeto, por lo que están recontraenojados con la presentadora de Despierta América por jugar de esta forma con el trabajo de una compañera. Híjole, a Ana le fue como en feria. Pero los pronunciamientos del público no quedaron ahí, pues hubieron otros más quienes empezaron a burlarse y a decir que la mexicana era muy contradictoria con sus palabras. Pues no olvidemos que hace nueve meses, cuando renunció a su puesto, dijo que lo hacía por pasar más tiempo con sus hijos, ya que estaban aún muy pequeños. Y también aseguró que fuera de las pantallas le iba mejor económicamente. No hay coherencia en las palabras de cuándo salió y ahora que vuelve. Oh my God, qué rápido le crecieron los hijos. Regresa por la plata, un solo sueldo no alcanza, la vida está dura, digan la verdad. Comentaron otros tantos para quienes las versiones de la cuñada de Carla Martínez no tiene ni pies ni cabeza, pues le dicen que luego luego se nota que en su momento mintió, pues se especula que se fue porque no le alzaron el sueldo y ahora como llegó a un acuerdo económico mucho más jugoso, vuelve sin importarle que a banda la mandaran patitas a la calle y a un reality al otro lado del mundo como premio de consuelo. No manches, pobrecita de Karina, pues por no quedarse sin chamba no le quedó de otra que aceptar. En fin, ahora solo habrá que esperar la respuesta de la audiencia, pues no olvidemos que algunos sí estaban contentos de ver regresar a Gámez. Sin embargo, cabe destacar que la mayoría de opiniones hasta el momento han sido bastante negativas. ¿Y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo con el público que no quiere ver a Gámez en enamorándonos por haber hecho que sacaran a Karina Banda? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, es de ahí online.